Los cilindros en un motor de combustión interna son las cámaras dentro de las cuales ocurren las principales etapas del ciclo de funcionamiento del motor. Cada cilindro contiene un émbolo o pistón que se mueve hacia arriba y hacia abajo dentro de él. Los cilindros son fundamentales en la configuración y el rendimiento del motor, y su cantidad influye en cómo se clasifica y nombra el motor. ¿La disposición de los cilindros en pares es común? Debido a los beneficios en términos de equilibrio, suavidad de funcionamiento y eficiencia, pero existen otras configuraciones menos convencionales que pueden adaptarse mejor a ciertos requisitos de diseño o rendimiento. ¿La elección de la disposición de los cilindros depende de los objetivos de rendimiento del motor y las consideraciones de diseño específicas para cada aplicación? A continuación describiremos algunas de las diferentes disposiciones que encontramos en motores de autos, motocicletas y aviones. Motor en línea. En esta disposición todos los cilindros se encuentran en una línea recta a lo largo del cárter. Pueden ser motores de 4, 6, 8 cilindros, etc. Muchos automóviles BMW, incluyendo la Serie 3, están equipados con motores en línea, donde los cilindros están dispuestos en una sola fila. Por ejemplo, el BMW 320 y con un motor de 4 cilindros en línea. La motocicleta Yamaha YZF-R3 es una motocicleta deportiva que utiliza un motor en línea. Su motor es un bicilíndrico en línea de 321 centímetros cúbicos, donde los cilindros están dispuestos en una fila. Motor en V. En estos motores los cilindros se dividen en dos bancadas, formando un ángulo en forma de V. Pueden ser motores en V de 6, 8, 10 o más cilindros. La configuración en V es común en motores de automóviles y motocicletas, Mercedes-Benz clase C-300. Los motores en V son comunes en una variedad de automóviles de alta gama como el Mercedes-Benz C-300 con un motor V6 o V8. El Vechraf Ponanza es un avión monomotor de alta gama. Algunos modelos están propulsados por motores en V, como el Continentalio 550 de 6 cilindros en V. La Ducati Panigale V4 es una motocicleta de alto rendimiento equipada con un motor en V. Su motor es un V4 de 1,103 centímetros cúbicos, con los cilindros dispuestos en dos bancos en V. Motor Boxer o de cilindros opuestos. En estos motores los cilindros están dispuestos en dos bancadas opuestas, creando una forma plana. Este diseño es característico de algunos automóviles Porsche y Subaru, así como de motores de aeronaves y motocicletas BMW. Porsche es conocido por utilizar motores Boxer en sus modelos deportivos, como el Porsche 911. El motor Boxer tiene los cilindros dispuestos horizontalmente en dos bancos opuestos, lo que proporciona un centro de gravedad bajo y una distribución de peso equilibrada. Cessna 337 SkiMaster. Este avión utiliza un motor Continentalio 360 de 6 cilindros en línea, dispuestos en un diseño Boxer, donde tres cilindros están en un lado del motor y los otros tres en el lado opuesto. La BMW R1250GS es una motocicleta que utiliza un motor Boxer. Su motor es un bicilíndrico Boxer de 1.254 centímetros cúbicos, donde los cilindros están dispuestos horizontalmente en oposición uno frente al otro. Motor Radial. Los cilindros están dispuestos en forma de estrella alrededor del cigüeñal. Este diseño es típico en motores de aviones antiguos. Los motores radiales pueden tener varios cilindros dispuestos en un patrón circular. El Boeing Sturman Model 75 es un biplano de entrenamiento militar y civil que utilizó motores radiales. Con un motor radial de 7 cilindros en estrella. Motor en H. Similar al motor en V, pero con dos bloques de cilindros dispuestos horizontalmente. Esta configuración es menos común y se encuentra principalmente en aplicaciones específicas. El Piaggio P-180 Avanti es un avión ejecutivo con una configuración de motores en H. Este avión utiliza dos motores Turbohélice Pratt y Whitney Canada PT-6A-66B montados en una disposición en H. Motor en línea invertida. Similar al motor en línea, pero con los cilindros dispuestos en la parte inferior y el cárter en la parte superior. Esta configuración es común en motores de aeronaves. El Cessna Ski-Catchers es un avión ligero de un solo motor. Este avión utiliza un motor continental o 200D, que es un motor de avión de cuatro cilindros opuestos en línea invertida. En este tipo de configuración, los cilindros están dispuestos horizontalmente y opuestos entre sí. Estas son algunas de las configuraciones básicas, pero en la práctica, existen diversas variaciones y combinaciones que los fabricantes pueden utilizar para adaptarse a diferentes aplicaciones y requisitos de espacio. La elección de la configuración del motor a menudo depende de factores como el espacio disponible, el rendimiento deseado y las necesidades específicas de la aplicación. La aviación es un campo apasionante, pero también muy exigente. Únete a nuestra comunidad. Tu aporte nos permite seguir creando contenido de valor para tu formación. Y recuerda siempre, una aviación segura se construye de conocimiento.